Bienvenidos todos a Toshotech, donde la tecnología es ricolina. Bueno chicos, hoy les traigo un top 7 de aplicaciones desde la web de Play totalmente gratis. Y chicos, aplicaciones gratis para que tú las descargues muy muy fácilmente desde abajo de la liga de la descripción donde cada uno voy a ir dejando. Si no quieres verte todas esas aplicaciones y muchas más, tú solamente tienes que dar al botón de suscribirte y activar las notificaciones. Porque si no, no te llegan notificaciones, yo valgo verga y todos valemos verga. Así que nadie quiere valer verga. Y bueno, vamos a empezar primeramente con estas aplicaciones. Bueno chicos, la primera aplicación de todas se llama Niagara Launcher. Básicamente este es el launcher que les traigo. Es totalmente nuevo, ni siquiera ha salido realmente en release, sino que está como en pre-release. O sea, antes del lanzamiento. Y bueno, este launcher es bastante simple, pero tiene bastantes cositas que me han gustado. Por lo tanto, he decidido recomendarlo a todos ustedes, además de que es gratis. Y bueno, aquí tenemos la apariencia, la pantalla principal. Tenemos ocho aplicaciones que seleccionamos previamente y nos tendremos que mostrar, en este caso, con una especie de acordeón. Y las podemos seleccionar dependiendo de la gama de la letra. En este caso, A, B, C, D, F, G. Y es que tenemos una opción para ingresar directamente al botón de búsquedas del Google Assistant Google Now. Y también tenemos por acá lo que son unas page, notification page. En inglés es notificaciones, valdos, notificaciones o algo así, donde se muestran automáticamente todas ellas. Y bueno, aquí podemos ingresar directamente a WhatsApp, a Gmail. Básicamente lo he organizado un poco así. Y si nos vamos directamente hacia la parte de abajo, tenemos una opción que es Home Settings. En esta parte tenemos lo que es para añadir el botón de Google, para poner un clima. Y aquí podemos apreciar que está bastante completo este launcher. Inclusive aquí podemos acceder a la comunidad de Telegram, que bueno, te diría este launcher. Y bueno, esa es la primera aplicación de hoy. Es totalmente gratis. Bueno chicos, la siguiente aplicación que les traigo se llama Glitcho. Básicamente es una aplicación para nosotros poner un efecto muy glitcheado. Muy hacia el estilo VHS o este tipo de cosas. Es como un efecto así como si estuviera dañado el archivo, pero pues no lo está. Es una apariencia muy GFX, bastante buena. Y tengo que decir chicos que únicamente tenemos nosotros que seleccionar lo que es nuestra foto. En este caso podemos tomar alguna. Digamos, voy a tomar aquí una foto. Y directamente podemos poner este efecto. Digamos, voy a poner este aquí. Ya lo tengo. Tomo la fotografía. Dos mil años más tarde. Y directamente aquí podemos ingresar lo que son los diferentes efectos. En este caso podemos tener un efecto así tipo aberración cromática. O también podemos poner un efecto así un poco bastante más glitcheado. Por ejemplo, esto es como muy ácido así. Bastante bueno. Un efecto que algunas personas tienen la duda de cómo se puede sacar. No va a necesitarlo tener obviamente en la aplicación de Photoshop, sino simplemente aquí. Podemos ingresar directamente a muchas de esas versiones. Y la verdad es que está bastante padre porque incluso se puede hacer hasta un GIFT. Y se puede guardar si quieres hacer un video o diferentes cosillas. Esa aplicación es para ti. La aplicación se llama Glitchy y es totalmente gratis en Google Play. La siguiente aplicación que les traeo se llama Battery Meter. Básicamente es una especie de overlay que se pone en la parte superior de nuestra pantalla que nos indicará el porcentaje de batería. Lo que hace diferente esta aplicación a las demás que tenemos muchísimos temas. Por ejemplo, podemos deshabilitar directamente desde la bala de notificaciones nuestro porcentaje. Y la verdad es que podemos ingresar incluso aquí al nivel de que por ejemplo ya al 80% ya se ponga así súper roja. Cuando obviamente no es así, se puede seleccionar obviamente desde el botón de level. También tenemos esta opción bastante buena que es para activar una notificación si nosotros queremos. Y demás. Esta aplicación se llama Battery Meter y es totalmente gratis en Google Play. Bueno chicos, la siguiente aplicación es una galería bastante buena que sé que muchos la van a usar para muy buenos usos. Y bueno, prácticamente se llama Camera Roll. Vamos a abrirla. Y directamente por acá, esta es la interfaz, la apariencia que en este caso traería esta aplicación. Es bastante buena porque es bastante simple. Es decir, no es un montón de imágenes rodeadas por ahí, sino simplemente es bonito, es simple y nada más. Por acá tenemos algunas, voy a hacer una prueba en este caso. Voy a mostrar aquí un wallpaper que en este caso tengo. Y es una galería bastante, bastante rápida, tengo que decir. Por acá tenemos una imagen de una luna en este caso. Lo estoy usando de prueba, evidentemente. Por acá tenemos la opción para ver, digamos, la especie de colores, la paleta. Podemos aquí ver algunas otras cosillas como en qué, cuándo se guardó, la resolución, ese tipo de cosas. Que inclusive aquí tenemos una cosa bastante buena que podemos ver, inclusive la exposición con la cual se tomó. Y también la distancia focal, apertura, el ISO. Bueno, para los que son amantes de la foto, evidentemente esta aplicación va a venir bastante bien. También tenemos una opción para deseditarla. Aquí podemos editar directamente con la misma aplicación de Camera Roll. Que únicamente es para seleccionar el tamaño. Les digo, chicos, es una aplicación bastante ligera. Más inclusive que Quick Peek. Así que yo recomiendo muy mucho y por mil esta galería. Que se llama, como ya dije, Camera Roll. Y está, verdad, bastante, bastante padre. Van a echar un ojito que a mí me ha gustado mucho. Y aquí podemos también configurar algunas opciones como ordenarlo. Aquí podemos inclusive ocultar algunas carpetas para los amantes de NoPort, por ejemplo. Aquí se puede ocultar y ya está. Y la verdad es que es bonito, es perfecto. Y yo simplemente la recomiendo. Bueno, chicos, la siguiente aplicación sé que muchos ya la van a conocer. Algunos sí, algunos no. Y es prácticamente la aplicación de Task de Google. La verdad es que esta aplicación lo he estado usando recientemente. Y tengo que decir que es una aplicación súper, súper, súper buena. Prácticamente porque tenemos sincronizada nuestra cuenta de Google directamente con nuestras notas. O bueno, tareas que tenemos que hacer en el día. Y principalmente esta compra es súper, súper bien. Su función, únicamente diseño simple. Tenemos aquí añadir una nueva tarea. Añadir una tarea, digamos, los pendientes que tengas que hacer. Digamos, yo quiero comprar leche. Vamos a poner Milk, por ejemplo. Y aquí le damos a Save. Directamente aquí. Y aquí podemos seleccionar, digamos, ya terminado de hacer la compra de la leche. Digamos, lo eliminamos y ya está. Directamente aquí tenemos también un historial. En este caso de las cosas que ya hayamos hecho, de las cosas que no hayamos hecho. Eso me gusta bastante. Directamente en esta parte se puede obviamente sincronizar con nuestra cuenta. E inclusive se puede ser un poco más específico. Inclusive aquí se puede poner lo que es el date. Una pequeña fecha para que suene una pequeña alarma. Y la verdad es que comparada con nuestras aplicaciones de tareas. Esta, la que más me ha gustado porque se sincroniza directamente con nuestro universo de Google. Algo que la verdad yo estimo bastante. Y bueno, pues esto. Directamente es la aplicación de Google. No tiene gran cosa. Y vamos con la siguiente aplicación. Bueno chicos, la siguiente aplicación se llama Ampere. Totalmente gratis en la Google Play. Como ya dije voy a dejar aquí abajo todos los nombres. Por si no me entienden. El Super English que tengo. Y los enlaces para que tú vayas a descargarla. Prácticamente chicos, esta es una aplicación que nosotros nos cuenta lo que es nuestro inicio de batería. Qué tan rápido se descarga. Qué tan rápido se carga. E inclusive aquí podemos ver inclusive su salud. Su salud, su tecnología que es Lidión. Y en este caso hasta el miliamperio y todo eso. Esta aplicación es súper súper útil. Para nosotros tenemos que cargar nuestro dispositivo. Podemos ver directamente nuestro uso de batería. Aquí directamente tenemos el screen. Tenemos algunas cosas como el YouTube. Y hubo otras aplicaciones que han estado usando batería recientemente. Esta aplicación lo cuantifica bastante bien. E inclusive aquí podemos ver hasta la temperatura. Si deslizamos podemos ver cómo básicamente se mostrarían diferentes gráficas en este caso. Y yo con nosotros cargamos nuestro dispositivo. Va a mostrar una especie de qué tan rápido se está cargando. Digamos si quieres checar que tu cargador sea súper carga rápido o no lo sea. Con esta aplicación lo vas a saber bastante bien. Y es una aplicación que yo recomiendo para todos. Y para el que no se salve también lo recomiendo para todos. Así que pues eso chicos. La aplicación se llama Ampere y es totalmente gratis en Google Play. Y bueno chicos por último hoy les traigo un Icon Pack. Este Icon Pack se llama Flat White. Y en este caso es totalmente gratis otra vez en la Google Play. Todos son gratis maldita sea. Es un Icon Pack muy minimal. Súper minimalista. Bonito como quieran decirlo. Tenemos otros wallpapers que vienen incluidos. En este caso los wallpapers son bastante al estilo flat. Bastante material design también. Y bueno directamente se verían de esta forma. Yo les digo chicos que se agrega únicamente desde acá. Le damos a nuestro launcher favorito. Flat White. Ya sea Nova, ya sea Rotteless Launcher o cualquiera. Y ya directamente podemos apreciar una especie de colores. La verdad bastante blancos. Bonitos. Sin tener tantos relieves. Y la verdad es que es uno de mis Icon Packs favoritos. Tengo que decir. De toda la gama minimal que tenemos en la Google Play. Directamente recuerdo a este. Porque con un fondo muy muy negro. Y esta cosa blanco se ve espectacular. Y bueno principalmente creo que son todas las aplicaciones del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si ha sido así recomiendo darles un buen like aquí abajo. Dale like y comparte este video. Para que más personas se enteren de esas grandiosas aplicaciones. También te recuerdo. Tengo página en Facebook. Tengo Twitter. Y si me quieres seguir también por ahí en Instagram. Subo fotos de vez en cuando. Pero son muy buenas fotos. Así que ve a echarle un vistazo. Y bueno pues nada. Yo me despido. Yo soy Toshotech. Y ustedes son personas. Nos vemos hasta la siguiente campeones. Hasta otra. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.